Yo te esperaba Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas trágiles, pateando la oscuridad De mi vientre maduro, soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Queremos que siga corriendo Siga corriendo Hacia la pantalla Con tus mejillas rosadas Y estrellitas Y estrellitas En los ojos Me invitas Tan dulcemente En tu inocencia Con alas Y un llamador De los sueños Me va creciendo Del alma Mi cielo Mi cielo Nace En tus manos Con presación Sin palabras Es Dios Que está iluminando Con su luz Con su luz De amor Nuestra casa Y mi ángel Se va uniendo Con la canción De mi alma Canción de cuna del alma En tus manos En tus manos En tus manos Cállanos Cállanos Quiero decirte Quiero decirte Que camines Despacio No lento Pero firme Salimos Salimos por favor Vámonos Salimos 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 Siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, valer la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, intentará el futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza no al día se irá, y así será, la vida cambia, cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!